Hola mi gente, un gusto saludarlos y principalmente hago este video con muchísimos sentimientos encontrados pero también quiero expresarle mi agradecimiento a toda esa gente que siempre estuvo conmigo en Buenas y Malas principalmente quiero agradecer a todo el grupo Pachuca a Jesús Martínez, Armando Martínez, Martín Peláez, Marco Gacés, profesor Pablo Pesolano y a su cuerpo técnico utileros, cancheros, equipo de medio y por supuesto a mis compañeros de equipo que la verdad que aprendí muchísimo de ustedes a lo largo de estos cinco años maravillosos me llevo a lo mejor de cada uno de ustedes porque antes de excelentes jugadores y directiva son excelentes personas que reitero agradecido por todo lo que hicieron por mí en estos años también quiero expresar mi agradecimiento a toda esa afición tuza que desde el momento que llegué sentí ese aprecio, ese apoyo que en todo momento está y la verdad que para mí es un orgullo haber portado estos colores y poder portar esta playera que por supuesto desde el primer día te hace querer a la institución y simplemente gracias por todo, los llevo en mi corazón es una institución que por supuesto tiene muchísimos valores que te forjan primero como humano y en lo futbolístico te hace crecer demasiado así que mi agradecimiento total a todo grupo Pachuca, a la afición, jugadores y esto no es un adiós sino un hasta pronto no tengo más palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron por mí muchas gracias y los llevo en mi corazón